y estaba enfrente y rafael comenzó a caminar por el pasillo y se sentó en la primer silla y yo me sorprendí y yo dije rafael sabías que había una silla enfrente no el señor tenía todo calculado y preparado cuando rafael se sienta y escucha los cantos ya venía llorando él venía llorando pareciera que algo sucedió que algo le hicieron al canto número 7 escúchame bien la puerta volvió a abrirse y entró un hombre alto no tenía pelo en el en medio solamente tenía pelo en los costados y el hombre comenzó a caminar abriéndose paso entre los hermanos entre los amigos y pareciera que ese hombre sabía que había una silla enfrente y se sentó en la parte de atrás de rafael y cantamos 12 cantos 13 no recuerdo muy bien si te digo 10 11 12 13 te voy a mentir pero yo en el último canto recuerdo muy bien que yo canté un canto que se titula ya no voy a más de dios y yo hice un llamado y la primera persona que se levantó fue rafael y rafael vino y se me cerca de mí y cuando yo estaba haciendo el llamado atrás de rafael había como 80 personas más y rafael comenzó a llorar y yo digo unas palabras que a mí no se me olvidan mi hermano querido yo dije estas palabras tal vez haya alguien esta tarde esta noche dije así que tú necesitas darle un abrazo sincero un abrazo que venga de los brazos de jesús a alguien que tú has lastimado por muchos años y cuando yo dije años mi hermano querido se levantó el hombre y comenzó a caminar entre los hermanos se abrió paso y se puso atrás de rafael y yo dije aún más este es el momento que tú has estado esperando por mucho tiempo y es el momento de encontrarte con un ser querido que tú has lastimado y que esta tarde te está pidiendo el abrazo de un padre y cuando yo dije eso el hombre abrazó a rafael por la parte de atrás y cuando rafael miró a los manos los brazos se dio cuenta que los brazos eran velludos y se dio cuenta que eran los brazos de papá y cuando rafael se dio cuenta que los brazos eran velludos los brazos de papá se volteó y gritó y se echó al cuello del papá cuando terminamos la oración el hombre comenzó es a irse por entre la gente y rafael se quedó conmigo yo agarré a rafael me lo llevé a un costado de la puerta ya afuera y comencé a orar por rafael y el hombre me miraba desde la esquina y no miraba a rafael y a mí pero dios comenzó a trabajar en el corazón de este hombre y pausadamente comenzó a acercarse acercarse y él exclamó y dijo estas palabras yo he lastimado felipe a mi hijo yo he lastimado a mi único hijo que tengo y me siento como una déjame decirte la palabra me siento como una bestia no hay perdón para mí cuando dijo no hay perdón yo le dije hay perdón para ti si tú permites que cristo quebrante tu corazón y si tú permites que cristo tome las riendas de tu vida hay esperanza y victoria para ti y cuando él escuchó victoria comenzó a abrazar al muchacho y el muchacho comenzó a abrazarlo un abrazo que nunca se habían dado y él dijo te prometo felipe yo le dije no me prometas a mí con el señor porque yo soy un instrumento solamente de dios y él dijo yo voy a comenzar a visitar la iglesia adventista del séptimo día y ahora aún después de 67 meses ellos siguen congregándose en la iglesia adventista y yo regreso julio o agosto yo estoy nueva cuenta para hacerte exacto julio 26 a agosto 3 yo vuelvo a ese mismo lugar y yo quiero ver descender a las aguas del bautismo a rafael y el papá no querido yo no sé si esta tarde tú veniste enfermo y yo no sé cómo veniste esta tarde yo mi mayor deseo es que no haya venido a ver a felipe no mi mayor deseo es que esta tarde tú te hayas encontrado con jesús mi mayor anhelo es que hoy este día si tú viniste con problemas enfermos problemas con tus hijos con tu esposa tu hogar se está derrumbando tu matrimonio se está quebrantando las drogas la adicción te están molestando hoy es el momento querido de decirle señor toma el control de mi vida tu sangre preciosa fue derramada en la cruz del calvario y yo soy limpio por ti o dios yo voy a cantar un canto que se llama salvación se sirve con sangre pero habrá alguien esta tarde que quiera venir y que quiera que oremos mientras cantamos que oremos por tu vida por tus hijos por tu matrimonio habrá una persona esta tarde que quisiera levantarse dios te bendiga mamá y quisiera que se levantar habrá alguien más dios te bendiga joven amado dios te bendiga mi amor dios te bendiga mamá habrá alguien esta tarde aparte de ellos un valiente una valiente o todos aquellos que se levantaron que quisieran dar el paso de fe y venir hacia el frente para que juntos oráramos clamáramos a dios y decirle señor nosotros ya no podemos más pero nosotros reconozamos reconocemos que tú si puedes que tú eres el experto en lo imposible que aunque nuestro barco se está hundiendo tú tienes el poder para rescatarnos habrá alguien que quiera venir hacia el frente para que oremos dios te bendiga que dios me la bendiga no te detengas ahí donde estás ven hacia el frente y hoy vamos a orar y vamos a clamar al dios todopoderoso habrá alguien más que se quiera levantar yo te bendiga mamá alabado sea el señor habrá alguien más en la parte de atrás ya te levantaste ven hacia el mismo altar de nuestro señor dios me la bendiga habrá alguien más alguien que ha sido tocada por el espíritu de dios esta tarde y no tienes otra alternativa que abrirle el corazón y decirle señor me rindo a tus pies amante y buen padre que tu moradas en el cielo santificado y glorificado sea tu nombre en esta tarde o dios estamos agradecidos porque sin lugar a dudas tú eres un dios de misericordia y tú has tenido misericordia por cada uno de nosotros enviaste a tu único hijo a morir por cada uno de estos hermanos amigos y tú nos has prometido la vida eterna también tal vez dentro de este templo de esta iglesia o dios hay hermanos o amigos enfermos hay hogares o dios que se están derrumbando hay jóvenes que están fuera del hogar hay personas con adicción te suplicamos en el nombre de cristo jesús o dios que tú nos des la respuesta a todas nuestras necesidades de acuerdo a tu santa y divina voluntad bendice a mis amigos bendice a mis hermanos que cuando tú vengas en gloria y majestad podamos todos juntos levantar nuestros brazos y decir he aquí nuestro dios le hemos esperado y él nos salvará gracias oh dios por darnos la oportunidad de exaltarte y de glorificarte como tú te lo mereces padre permítenos oh dios que al irnos de esta iglesia de este lugar vayamos con tu compañía y que todo el resto de nuestras vidas lo dediquemos enteramente a ti oh dios gracias porque nos amas en el nombre de cristo jesús te lo pedimos amén y amén nos damos un abrazo damos un abrazo tu esposa tu amigo tu amiga tus hijos dile cristo te ama dios lo bendiga nos vemos y no nos vemos una vez más salve de la mañana porque lo que nos descartó la salvación y no nos vemos un abrazo y no nos vemos un abrazo y no nos vemos un abrazo y no nos vemos un abrazo